...tomé la decisión, valiente, de sumarme a los 11.000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Su supuesta valentía le podría costar muy caro y tener graves consecuencias en su situación legal. Y es que luego del escándalo de la vacunación secreta de Martín Vizcarra, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar al expresidente por presuntamente haber sacado provecho de su condición de jefe de Estado para acceder al ansiado fármaco. Para el abogado penalista Carlos Caro, Vizcarra podría haber cometido diferentes delitos que se definirán al saber si es que la empresa china Sinopharm era consciente que el expresidente peruano recibiría la vacuna. Si la empresa no sabía, entonces la empresa ha participado entregando una dádiva al señor Vizcarra. Y esa dádiva, ese regalo, esa cortesía está prohibida para funcionarios públicos cuando están negociando un servicio al Estado. En este caso se estaban negociando la entrega de millones de vacunas con el erario público. Entonces ahí hay una prohibición. Con lo cual acá lo que se tiene es un indicio de corrupción. Solo por el delito de corrupción al recibir una dádiva, la pena podría llegar hasta ocho años de prisión. Pero ¿ante qué delito estaríamos si es que la empresa no hubiera participado de esta aplicación irregular de la vacuna? El solo hecho de disponer de la vacuna podría ser calificado como peculado, porque como es un bien con una finalidad social o asistencial, la ley penal en el artículo 392 del código establece que se dispara un bien público. El delito de peculado en su versión agravada podría generar una pena de hasta doce años de cárcel. Pero ¿ante qué escenario estaríamos si se demuestra un acuerdo entre el expresidente y la empresa china para ganar un contrato a cambio precisamente de la entrega de algunas vacunas extras? Si fuera así, si esta hipótesis es cierta, esto sería gravísimo. Sería gravísimo porque significa que justamente hay una ventaja competitiva otorgar a la empresa sinofar por encima de otros proveedores. Y eso es colusión. Y eso es colusión, claramente. Es decir, estaríamos ante una forma agravada de corrupción que podría ser sancionado con hasta 15 años de prisión. Sin embargo, el expresidente Vizcarra no puede ser procesado como cualquier ciudadano, pues goza de una protección. La Constitución establece que el presidente de la República tiene el privilegio del antejuicio durante su mandato y, perdón, hasta cinco años después de terminado su periodo por acusaciones referidas a delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Por ello, si la fiscal de la Nación decide denunciar a Martín Vizcarra, primero deberá seguirse un proceso en el Congreso de la República donde deberán aprobar dicha acusación para que finalmente Vizcarra sea investigado y juzgado como un ciudadano más ante el Poder Judicial.